Hola, soy Bárbara, soy ingeniero industrial y os voy a hablar del proyecto de nuestra cocina. Hola cocineros, hoy tenemos un super proyecto de cocina para vosotros. Por si acaso no sabéis, montamos cocinas en toda España, pero la mayoría de nuestros proyectos están aquí en Madrid. Y el proyecto de hoy está en una de las mejores zonas del centro. Paseíto en barca, tumbarse al césped, días soleados, solo puede ser el Parque del Buen Retiro. Conocimos a Línea 3 a través de unos amigos que habían trabajado con vosotros. Llegamos al estudio, conocimos a Raquel y enseguida nos pusimos a hablar acerca de posibles ideas para la cocina. Nosotros es verdad que teníamos la idea de hacer una cocina de un tono más oscuro, con madera oscura, suelo oscuro. Y al final fue evolucionando hacia unos tonos un poco más claros, con más luz. Y fue un proceso de uno o dos meses hablando con Raquel, en el cual al final decidimos hacer un poco combinación de varios elementos y de materiales distintos. La inspiración para esta cocina la buscamos junto con el cliente. Es una parte del proceso que suele ser muy divertido. Pues mi proceso de inspiración sobre todo son las necesidades del cliente, el espacio, aconsejar que ese espacio que me ha traído y que esas necesidades que ellos buscan las pueda acoplar de una manera funcional. También a la hora de estar cocinando, digamos que no estés moviéndote tanto por la cocina, sino que tengas las cosas necesarias en el momento necesario. Algunas de las cosas que nos gustan mucho en el día a día de la cocina es, por ejemplo, tener todos los cajones debajo de la isla. Es muy cómodo poder abrir las gavetas, sacar una sartén, sacar una cacerola. También nos es muy cómodo tener la vinoteca y tener el vino preparado para cuando vengan amigos a casa. También nos gusta mucho tener el especiero justo al lado de la placa, porque así es mucho más cómodo poder sacar cualquier tipo de aceite o de condimentos que necesitemos y no tener que ir a otro armario a buscarlo. Así que tener todo centralizado en la isla nos gusta bastante. La distribución básica de esta cocina es una isla en el medio y una zona de columnas, donde encontramos el fregadero y una zona de almacenaje. Solemos llamar ese tipo de distribución un puente. Era una cocina antigua, habitada por otra persona, con muebles de hace bastantes años. Entonces al final venían un poco con ese concepto que tenían. Teníamos claro que queríamos una isla en medio de la cocina. La cocina original ya también tenía una isla y queríamos seguir un poco esa línea. Es cierto que la cocina anterior, como estaba, tenía muchos armarios, muchos recovecos, cajones por todas partes y queríamos que fuera todo un poco más limpio. Originalmente la cocina tenía un aseo pequeño incorporado dentro y también tenía un hueco que se utilizaba como armario escobero, pero nosotros no le veíamos demasiada utilidad, así que decidimos reconvertir el aseo y reconvertir el hueco del armario escobero que se tenía originalmente. Digamos que en la parte esta donde están todas las columnas había espacio suficiente como para poder almacenamiento, pero que no pareciese realmente que haya inmueble. Entonces lo que hicimos es hacer mueble de suelo a techo para poder camuflarlo y para hacer que es más una pared que una puerta. Realmente la obra ha ido bastante bien. Sí que es verdad que tenemos más preocupación, por ejemplo, con la altura de los techos, ya que los armarios iban a llegar de suelo a techo y era muy importante que estuviera todo perfectamente nivelado para que pudieran encajar las puertas. Al final nosotros siempre contamos con unos centímetros. Los técnicos que tenemos son profesionales y terminan ajustándolo para que quede perfecto. En cuanto a la campana que está incorporada en el techo, pensábamos que a lo mejor no iba a ser tan potente para poder absorber todos los humos cuando estás cocinando, pero está funcionando muy bien y nos gusta mucho porque no te quita visión del resto de la cocina y no es como un obstáculo que puedas tener en medio de la cocina, así que nos gusta mucho que esté incorporada en el techo. También nos gusta mucho tener una columna con todos los electrodomésticos, la biblioteca, el horno y el microondas. Además son electrodomésticos que Raquel eligió y nos recomendó en color negro y nos parece que queda muy bonito, todo acristalado. Tenemos una columna con horno Steam Crispy y microondas con marco integrado, ambas de la marca AEG. Debajo del horno la biblioteca está la marca Sommelier, Fregadero, Brooklyn Negro y Grifo Seúl. El mobiliario es de color hueso con un sistema de apertura de gola negra. La encimera pozzalánica es súper resistente y es de la marca Meoli. Lo que más me ha gustado es haber empezado desde el principio, haber venido a obra, haber visto la cocina antigua y luego llegar y ver ese proyecto hecho realidad. Hemos visto todo el proceso de diseño con Líneas 3 Cocinas y ahora es el momento de ver el resultado final. Hemos visto todo el proceso de diseño con Líneas 3 Cocinas y Grifo Seúl. Hemos visto todo el proceso de diseño con Líneas 3 Cocinas y Grifo Seúl. Lo que más nos ha gustado es sin duda el proceso de diseñar la cocina con Raquel y con Línea 3 y luego ver el proyecto hecho realidad. Para ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si tienes alguna pregunta específica, ponme a prueba aquí abajo en la sección de comentarios. Y si ha llegado el momento de cambiar tu cocina, puedes pedir cita con nosotros a través de nuestra página web.